La 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 Oiga la rumba caballero, que buena esta Gloria inhecesisteo Gloria inhecesisteo Ángeles cantando están Tan dulcísima canción Las montañas suecodan como fiel contestación Gloria inhecesisteo Gloria inhecesisteo Los pastores sin cesar Sus flores dan a Dios Cuán glorioso es el cantar De su melodiosa voz Gloria inhecesisteo Gloria inhecesisteo Gloria inhecesisteo A Belén Para contemplar con fe A Jesús autor del bien Al recién nacido rey Gloria inhecesisteo 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 Gracias.